¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atrapar a fantasmas es mi obsesión Me volveré invisible cuando quiera Con mis superpoderes me pongo en acción Me gusta estar al lado de Jake y los demás Y por el mañana y el ayer viajar Y al comando guiar Cuntiendo una misión Contra las sueltas del mar Contra el diablo mayor Vivo en el siglo treinta Y me llamo Futura Mi cuerpo es azul Aquí yo soy la única hechicera Te ayuda al comando Con información Vivo en el siglo treinta Atrapar a fantasmas Es mi obsesión Me volveré invisible cuando quiera Con mis superpoderes me pongo en acción